La vida es un sueño, el mundo es un engaño Yo quise ser el dueño de un amor que quise en vano Por eso yo me embriago en horas de dolor Para olvidar la ingrata que traiciono mi amor Para olvidar la ingrata que traiciono mi amor Por irse con otro hombre que no la supo amar Yo la he de ver mañana por senderos caminar Como hojas que lleva el viento sin amparo y sin hogar Como hojas que lleva el viento sin amparo y sin hogar No más amarte, mujer aunque eres bella Hay otras bellas que amarán también Cuando del cielo se desprenda un lucero Dos mil habrán que cubren su destén Dos mil habrán que cubren su destén Por irse con otro hombre que no la supo amar Yo la he de ver mañana por senderos caminar Como hojas que lleva el viento sin amparo y sin hogar Como hojas que lleva el viento sin amparo y sin hogar